Música 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 Hola chavos de youtube, aquí de nuevo su amigo LukeCoded Vamos a ver la barita de Dean Thomas Caja de versión personaje Aquí la barita es La caja es color gris Gris oscuro Hay uno que es mas clarito Música 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 aquí la abrita de vin bien, esa abrita es color café el mango y aquí es como tipo color vino, oscuro entre café y vino ahí se ve el color y tiene lo que es el mango es como un pequeño lazo enredado es lo que forma el mango esa abrita mide 36 centímetros es un poco pesada ahí está el mango y aquí está el mango y aquí está el mango muy bien esa al igual que varias varitas tampoco tuvo imagen promocional con el personaje solo era la pura varita aquí está la de vin imagen de la de rankings parte 2 bueno chicos, espero les haya gustado este video corto de la abrita de vin un poco más y esperamos ¡Vamos! 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 Gracias.